¿Qué es la zona de Guaychú? La calidad de lo que presentan en vestuario, en los elementos que aplican a sus carrozas, yo te diría que sí, está en el nivel de Guaychú. Lo que por ahí vemos que vos decís que hay mucha más competencia, es verdad, incrementaron muchísimo las comparsas en cantidad y en calidad. Así que yo creo que este año va a ser muy linda, va a estar muy linda la competencia. ¿Cuál es el aporte que hace el club o la inversión que está haciendo para que Reconquista pueda tener un carnaval 2012? Mirá, te digo que tocaste un tema bastante importante porque es un incremento importante que está haciendo el club a lo que es específicamente a la parte del corsódromo. Si vos bien, este año van a ver distintas cosas, por ejemplo los palcos ya son todos de cemento, van a ver diferencias en el corsódromo, va a haber pantallas, ya no va a haber esa publicidad en cartel que por ahí las estructuras molestan a la gente al paso, sino que va a haber pantallas gigantes, por lo menos tres pantallas, nueva batería de baños en distintos lugares del sector del club. O sea, es importante el aporte que se está haciendo para mejorar el evento y la gente sienta más comodidad al estar ahí. Las comparsas que van a participar compiten por un premio, ¿cuáles son los montos de esos premios? Sí, hay un monto específico, hay una cantidad que se va a distribuir de acuerdo al porcentaje cuando sea la ganadora, la segunda. También se compite por trofeos. Digo yo, por ahí el premio en efectivo mucho le importa a cada directivo comparsa, pero te digo que realmente en cada rubro es al que le importa, es al que va a competir porque se lleva su premio. Claro, el orgullo de ser el mejor bailarín, de ser la mejor vestida. Tiene como algo guardado en su casa por haber salido mejor bailarín o mejor pasista o tener la mejor carroza o ser la reina. O sea, yo creo que más que todo lo que le importa a los integrantes de la comparsa es lo que se llevan a su casa, que es su premio. ¿A qué hora estaría iniciando entonces esta primera noche? Bueno, convengamos que es una noche bastante larguita, queremos hacerlo empezar temprano. También no nos olvidemos que es una noche de la gente que viene de trabajar también, entonces no podemos tampoco tirarnos tan temprano para arrancar. O sea, calculamos tipo 9 y media, empezar, para terminar a lo más de 3 y media, terminar con todo, si se puede. ¡Gracias!